A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento por qué este silencio Y es que a veces soy dura y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces en mi vida te juro que pienso Por qué es tan difícil sentir como siento Sentir como siento A veces te miro y a veces te deja Me prestas tu sal, revisas tus versos A veces por todo aunque nunca me falles Y es que a veces soy tuya y a veces de nadie A veces en mi vida te juro que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Por qué es tan difícil vivir Solo es eso, vivir Solo es eso Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nace la sancia, la infinita esencia Hay cosas tan tuyas que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos que oscuras te pruebas Lo siento, no es cierto No encienda las luces que tengo de nudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy miedo de terretes A veces me encierro Otras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Y es que a veces soy dura Y a veces el viento A veces abiertas No No A veces me da No 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 I Lo No 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 ¡Gracias!